Música Hola, amiguitos y amiguitos Hay niños y niñas de todo el mundo En la mañana, en la tarde, en el cuarto de cada país Les quiero presentar a mi amiga En la mañana ¿Por qué es pintadita? Porque tiene muchos colores Ah, porque tiene muchos colores Muy bien ¿Y qué es ella? Es una gallina Es una gallina Ah, una gallina Les decía que tiene patas sexys, ¿no? Sí No Ah, pintadita ¿De qué vamos a hablar hoy día en esta mañana? En esta tarde, en esta noche A ver Bueno Ay, yo quiero hablar De muchos temas Pero en especial quiero hablar con esta jovencita Y un voto y chula que me ha quedado En vuestros ojos Demas herreros Oye ¿Cómo le pasa? Dice ojos de basureros Son dos ojos de humano Ah, yo pensaba que era de basurero No Ya A ver ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién? Se llama Se llama gallina ¿Tú puedes? ¿Yo? Sí, tú ¿Cómo te llamas? Ya me dio miedo cuando voltea eso Gallina Gallina Ay, si seras Yo sé que eres gallina Yo te pregunto por tu nombre Ah, yo me llamo Pintadita Soy una gallina Gallina Pintadita Yo no soy un payaso Ya por si acaso Soy un clavo ¿Sí saben qué es un clavo? ¿Por qué mi nariz está así? Ella es un payaso Pero mi nariz está volteado Mi nariz no es No soy payaso Soy un clavo Mi nariz es roja Mi cabello es un negro Y mi amiga es una gorda ¿Y ya? Muy bien Ella es la pintadita ¿Una pintadita? Claro, por supuesto A ver, pintadita ¿Qué has visto hoy en la mañana? Yo vi en la mañana de hoy A una niña En el mercado Que comía mucha sandilla Ah, comía mucha sandilla Y eso también por este lado Está muy bien Comer sandilla ¿Y qué comes sandilla? Por supuesto Oye, oye Espera, espera ¿Tú no comes sandilla? Tú comes maíz Sandilla Maíz Sandilla Dijo maíz Sandilla Maíz Sandilla Maíz Sandilla, sandilla, sandilla Yo como sandilla Oye, tú no comes sandilla ¿Comes maíz? Porque tú eres Una gallina Tú también No, yo no soy gallina A ver ¿Por qué soy gallina? ¿No te has visto a un espejo? Claro No soy gallina No soy gallina A ver ¿Por qué crees? ¿Por qué tú dices que yo soy gallina? A ver ¿Tienes una cresta? ¿Tengo una cresta, chicos? ¿No? No ¿Cuál cresta? ¿Cuál cresta? ¿Esa cresta es de color? ¿Eso no es mí? ¿Eso es mi cabello? Tú tienes cresta Ay, no, a veces Cristina, pero tú tienes Una cresta muy grande Ya, ya, ya Amor, ya, ya no te digo Estamos hablando de cosas Demasiado Pasan diosos para mí ¿Ya? Mejor Despíritu, no quiero ¿Cómo que no quieres? Despíritu, no quiero Si alguien quiere hacer un cariñito A la gallina A ver, tu niño A ver, a ver Un cariñito, un cariñito Un cariñito ¿Cómo pasa? Picoteo a un niño Es que me está lastimando mucho Bueno chicos Esta fue la presentación De un niño en su ciudad Y tienes un hermano Y nos sigamos En las redes sociales Chao Adiós niños Con mi maíz Adiós 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 Adiós